Vamos entonces a conocer qué es lo que ocurre en el mundo con el informe completo que tiene a continuación María Alejandra Martínez. Por favor, compañera. Así es, William. Iniciamos con esta noticia tal y como lo anunciábamos antes del corte comercial en Estados Unidos. Una serie de tornados azotó Texas, así como al sur de Arkansas esta madrugada, que al momento han dejado dos muertos, al menos diez desaparecidos y decenas de heridos. El almacen del condado de Howard confirmó que dos personas que vivían en casas móviles adyacentes en Nashville, Arkansas, murieron en una de las tormentas y otras dos resultaron gravemente heridas. Mientras tanto, al sureste de Dallas, unas dos decenas de personas resultaron heridas y sus casas completamente destruidas, a causa de otra severa tormenta que todavía está por confirmarse si se trató de un tornado. Los bomberos y rescatistas de Van dijeron que aproximadamente 26 pacientes fueron transportados a hospitales del área, mientras establecía un refugio temporal en una iglesia. De igual manera, otro tornado confirmado en la ciudad de Denton, a 64 kilómetros al noreste de Dallas, destruyó casas y autos y derribó árboles y cables eléctricos, pero no se reportaron heridos. Estas son las impresionantes imágenes del rescate de dos hombres que quedaron atrapados en el techo de su carro luego que un torrente arrasara con ellos varios metros dentro del automóvil en Texas, Estados Unidos. Un rescatista bajó desde un helicóptero para prestarles ayuda y ponerlos a salvo. El granizo, inundaciones y varios tornados que han azotado el condado de Denton durante este fin de semana. Las fuertes lluvias y vientos provocados por el tifón Noul, que afecta a Filipinas desde ayer, han dejado dos muertos y 3.802 evacuados, informó hoy el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres. Un total de 1.029 familias fueron evacuadas en la norteña provincia de Gayaka y la vecina Isabela, donde el tifón ha pasado camino hacia Taiwán. De acuerdo a las autoridades, los muertos son un filipino de 70 años y su hijo de 45, que fueron electrocutados al subir al techo de su vivienda. El tifón Noul ha provocado vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora en la provincia de Batanes, al norte de la isla de Luzon, y está previsto que abandone el área de acción de Filipinas mañana por la tarde. Las autoridades confían en que la cifra de muertos no sea muy elevada, gracias a las medidas preventivas adoptadas desde el viernes. Unos 2.000 inmigrantes, en su mayoría provenientes de Birmania y Bangladesh, fueron rescatados en los últimos dos días en las costas de Indonesia y Malasia. Esto fue anunciado por las autoridades, quienes además advirtieron que miles de personas podrían encontrarse todavía en alta mar. Unas 1.400 personas fueron rescatadas hoy, al día siguiente del salvamento de casi 600 inmigrantes en un barco de madera frente a las costas de Indonesia. Los barcos, cuyo destino habitual es Tailandia, fueron al parecer dirigidos hacia los países vecinos, después que el gobierno tomara medidas contra los traficantes de inmigrantes. Más de 1.000 de ellos, procedentes de Bangladesh y Birmania, alcanzaron hoy las costas de Malasia, tras ser abandonados por traficantes de seres humanos en aguas poco profundas, en la isla de Lakawi, informó la policía. El Tribunal Supremo de Suecia anunció hoy haber rechazado el recurso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra su orden de arresto por presunta violación y agresión sexual. En 2010, Estocolmo emitió la orden después de que dos mujeres suecas lo denunciaran, una por violación y otra por agresión sexual. Pero el australiano niega las acusaciones y asegura que las relaciones que mantuvo con ambas fueron consentidas. Desde 2012, está refugiado en la Embajada de Ecuador de Londres para evitar su extradición a Suecia. Hassan retazó viajar a Estocolmo por temor a ser enviado luego a Estados Unidos. Allí está en curso una investigación por la publicación en Wikileaks de 500.000 documentos militares clasificados sobre la guerra en Irak y Afganistán y 250.000 cables diplomáticos que pusieron en aprietos a Washington. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció hoy nueve modificaciones en su gabinete de ministros, incluida la salida de los titulares del Interior y de Hacienda en medio de la caída de la popularidad de la mandataria a raíz de los casos de corrupción destapados en los últimos meses. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de gobierno y esta nueva fase, tan exigente como inspiradora, se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos comprometido al país y que la ciudadanía nos demanda. Por esta razón he decidido en uso de mis facultades constitucionales convocar a un nuevo equipo ministerial. Y en otra información, un jabalí sembró brevemente el pánico en un centro comercial de Hong Kong este fin de semana al meterse en una de las tiendas a través del techo y merodear por el lugar antes de ser capturado. Los visitantes de este shopping en Hong Kong no lo podían creer. Por el techo se asomaban las patas de un jabalí. De repente se desploma. ¡Oh, es que pasa! 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 ¡Y todos pueden ver al joven animal de 25 kilogramos pasear por una tienda de ropa infantil! El jabalí estuvo merodeando por el lugar y tras horas de aventuras, finalmente veterinarios le durmieron para liberarlo luego en el bosque. Y es que a pesar de sus cientos de rascacielos, el 40% de Hong Kong está conformado por espacios abiertos, a menudo montañosos, cubiertos de bosques donde conviven animales como jabalíes, pitones y monos. Y con estas imágenes, William, finalizamos el acontecer mundial, pero más noticias de lo que ocurre en el mundo en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Los esperamos. Ese intruso sí sorprendió a los visitantes de ese centro comercial. Nosotros vamos a la pausa comercial y cuando volvamos, se tiene planificada una conferencia de prensa por parte de la presidencia para anunciar quiénes podrían ser los substitutos de Roxana Valdés. Ya regresamos.